¡Señoras y señores! ¡Aquí en el escenario! ¡Digna! ¡Digna León! ¡Digna, mira, digna León! ¡Aquí está tu público maravilloso! ¡Elegancia y caridad! ¡Juventud! ¡Esencia de nuestro folclor! ¡Y como decimos! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Este es un pasito para bailar! ¡Este es un pasito para lo hacía! ¡Este es un pasito para bailar! ¡Vueltecita! 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 Solo quiero que me escuches Y confíes en mi amor Yo te amo mi vida Con todo mi corazón ¡Vetecita! ¡Vuelte! Entiéndeme por favor Que te amo mi amor Es el aire que respiro El amor de mi vida ¡Como dice, como dice! ¡Cantamos! Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Este mi amor es tuyo, solo tuyo, mi amor Te quiero Te amo, mi amor ¡Allá! Este corazón ¿Qué pasó? Es solo tuyo Gracias cariño mío Donde el amor nace, son de dos corazones Y la llenas, arriba Y la llenas, arriba Y la llenas, arriba Y como dicen Toma, 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 toma tu cerveza Toma, 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 toma tu cerveza Toma, 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 toma tu cerveza ¡Salud! ¡Hueltecita! 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 Solo quiero que me escuches Y confía en mi amor Y confía en mi amor Yo te amo, mi vida Con todo mi corazón Dice Enciéndeme por favor Que te amo, mi amor Es el aire que respiro El amor de mi vida ¡Hueltecita! 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 Mi corazón es tuyo ¡Hueltecita! 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 Gracias a la gente bonita de Tacra Los amigos de Mosquenoa Y así, 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 así Ahora Mi corazón es tuyo, solo tuyo, mi amor Mi corazón Una vuandecita, vuandita, vuandita Una vuandecita, vuandita, vuandita Una vuandecita, vuandita, vuandita Gózalo, báigalo, así, así Riquito y original Ya tú sabes Oye, ¿dónde están los amigos de Arequipa? ¡Eso! Gracias a la gente bonita de Arequipa Los amigos de Cusco Cipre A ¡Echa! Y en Lima, la capital Están con producciones ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, cintura, cintura! ¡Muévelo, cintura, cintura! ¡Muévelo, cintura, cintura! ¡Echa ya! ¡Echa ya! ¡Echa ya! ¡Tigra, león! ¡Tigra, tigra, león! ¡Tigra, tigra, león! ¡Sábalamará a ti! ¡Perú, Perú, Perú!